El desarrollo del proyecto de la terminal sur del Mío, que busca mejorar el servicio de movilidad para el sur de la capital del Valle del Cauca, ha generado manifestaciones y descontento por la población exactamente en el sector del Valle del Ili, por el supuesto daño ambiental, entre otras cosas. Para conocer realmente cómo va esta obra y sus implicaciones, saludo a Andrés Felipe Quina, periodista del Informativo 14, quien tiene toda la información, Andrés, adelante. Chamid, muy buenas tardes para usted, buenas tardes para todos los televidentes, por supuesto en los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca, así es justamente para conocer en detalle sobre el tema de la construcción de la terminal del sur del Mío, me encuentro con Nicolás Orejuela, él es el presidente de Metrocali. Buenas tardes, bienvenido al Informativo y comentémosle a todas las personas en qué va este proyecto y respecto también a todas estas comunicaciones que se han dado por estos días, a las denuncias que la gente ha hecho, ¿son ciertas o no son ciertas con respecto a eso? Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, por supuesto entendemos de inconformidad que en ocasiones se le resulta a la comunidad, es cierto, por supuesto, que en ocasiones cierta obra puede generar molestias, pero lo que es importante precisar es que todo el tema del componente ambiental ha sido mitigado y cuenta con las utilizaciones de la CBC que nos ha acompañado a los escenarios de socialización y sensibilización, faltaba más que Metrocali pretendiera atacar el medio ambiente, todo lo contrario, se ha cumplido con un proceso de más de dos años ante dicha entidad que finalmente en diciembre del año pasado concedió los permisos y que ahorita se cuenta con ello para poder empezar a materializar el proyecto y la obra. El otro punto es la mayor congestión de movilidad, ya mire, lo que yo creo es que la Comuna 2217 con regimiento de Hormiguero siempre ha planteado que se requieren mejorar los escenarios de movilidad de nuestra ciudad, lo cierto es que esta obra no viene de manera independiente, esta es una obra que se suma a los 195 mil millones de pesos que acaba de ser aprobado por el Consejo Municipal como obra de infraestructura para mitigar y materializar la conectividad del sur de Cali y Metrocali desde lo que corresponde a Terminal Sur hace parte también de esa conectividad con estas obras. Nosotros estamos planteando una idea de progreso, nosotros no estamos ofreciéndole a la ciudad un espacio ni una escombrera, le estamos ofreciendo un cementerio ni nada parecido, estamos hablando de una movilidad que con seguridad va a tener un gran impacto, mucho más cuando el plan de ordenamiento territorial ha definido desde hace más de 20 años que la 42, la 44, la 99, que es realmente donde hoy se materializan estas obras, desde hace 20 años se viene hablando cuál va a ser la expansión de la ciudad y concretamente en la extensión de estas calles y carreras. Entonces, ahí lo que queremos decir es, debemos continuar con la obra, creemos que realmente es de importancia para la ciudad, vamos a tratar de establecer una mesa de trabajo que definimos el día miércoles de esta semana, tratar de resolver todas las dudas, pero estamos para dar la cara, resolver las dudas, no concentrarnos solamente en lo que se pueda afectar o no una conectividad, sino en la importancia que tiene, que prime el interés general sobre el particular para una obra de esta trascendencia. O sea, igual vale la pena recalcar entonces que igual desde que se inició todo este proyecto se ha avalado por la CBC, por ejemplo, y también hablemos sobre la inversión total que va a tener este proyecto y a qué tiempo se va a realizar. Ok, le cuento, todo el impacto ambiental ha sido avalado por la autoridad regional, como es la CBC. Uno, dos, todo lo correspondiente al marco jurídico, también debidamente está facultado a Metrocali para iniciar cualquier tipo. Pues si alguien reclama algún tipo de derecho, será un juez de la República el que lo defina. Tercero, la obra tiene un valor de casi 61 mil millones de pesos de un proyecto que durará 24 meses y 14 días. Entonces, para cerrar, el llamado a la comunidad, la socialización que se hace con ellos para resolver todas estas dudas y, lógicamente, poder contribuir al desarrollo de la ciudad. Nosotros vamos a estar nuevamente el día miércoles en el Cali de la Comuna 17. Vamos a continuar un espacio donde, por la temática de movilidad, la temática ambiental y la temática jurídica, se puedan concertar mesas, poderle contar, pero de ahí a pensar que la obra se va a reubicar. Ya tenemos marcos contractuales y jurídicos que nos lo impiden, pero sobre todo un marco técnico y es la importancia que tiene esta obra, no solamente para las comunas afectadas, sino para toda la conectividad de la ciudad y del sur de Cali con la ciudad. Nicolás Sáenzuela, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, a ustedes muchas gracias. Bueno, Yamir, esta es la información que se registra a esta hora del día desde las oficinas de Metro Cali. Continúe usted con más información. Buenas tardes. André Felipe, gracias por esta completa información.